Bueno, aquí estamos arrancando la retropi de nuevo y después de estar buscando documentación sobre la placa, que no la encuentro, solo encuentro de lo que es de la burbuja, lo que es el propio TFT en sí, pero de la controladora no encuentro, pues bueno, me he puesto a pensar, digo, joder, tengo una fuente de alimentación con salidas de 5 y 12 voltios, positivos y negativos, coño, si con 12 voltios positivos ha funcionado, a malas que le ponga 5 voltios, a lo mejor no arranca, pues mira, la acabo de poner a 5 voltios y la cabrita de ella va churcando, funciona, o sea que un problema menos, ya podemos ir avanzando, vale, pues venga, os lo voy contando, hasta luego.